No hago coro con nadie, yo siempre estoy en la mea Me casé de los falsos, de tanta traición y tanta porquería Yo no jodo con nadie, si a la puta hipocresía No hago coro con nadie, yo siempre estoy en la mea Me casé de los falsos, de tanta traición y tanta porquería Yo no jodo con nadie, si a la puta hipocresía Por eso tú me envidias, porque soy real y me cuidas No hago coro con nadie, yo siempre estoy en la mea Me casé de los falsos, de tanta traición y tanta porquería No hago coro con nadie, yo siempre estoy en la mea Me casé de los falsos, de tanta traición y tanta porquería No hago coro con nadie, si a la puta hipocresía Por eso tú me envidias, porque soy real y me cuidas No hago coro con nadie, yo siempre estoy en la mea Me casé de los falsos, de tanta traición y tanta porquería No hago coro con nadie, si a la puta hipocresía Por eso tú me envidias, porque soy real y me cuidas No hago coro con nadie, yo siempre estoy en la mea Me casé de los falsos, de tanta traición y tanta porquería Yo no jodo con nadie, si a la puta hipocresía Por eso tú me envidias, porque soy real y me cuidas No hago coro con nadie, yo siempre estoy en la mea Me casé de los falsos, de tanta traición y tanta porquería No hago coro con nadie, yo siempre estoy en la mea Me casé de los falsos, de tanta traición y tanta porquería Por eso tú me envidias, porque soy real y me cuidas La autoridad F***